Es verdad, hasta ahora solo nos hemos quedado con las historias románticas de las princesas de Disney. Una creativa chica se imaginó cómo sería la vida de estas chicas después de conseguir su amor y continuar la vida teniendo un hijo. A continuación conocerás cómo sería la vida feliz en familia de estas princesas con una serie de dibujos que te encantarán. ¡Vamos con el video! Número 1. Todos los que hemos visto la película de Frozen podemos estar casi seguros de que tener unos padres como Anna y Kristoff sería extraordinario. Y si los hijos heredasen alguno de sus poderes, lo sería aún más. Número 2. El dibujo basado en la película de 1991. Admítelo, el dibujo es realmente hermoso. Ver a Bella con su hijo. Número 3. El travieso pequeñín al que podemos ver en el dibujo, sin lugar a dudas, tiene rasgos de sus padres Eric y Ariel. Número 4. Teniendo en cuenta de que esta vez se trata de la princesa Aurora y su amado príncipe Felipe, su hijo salió hermoso. Número 5. La película de Blancanieves, siempre nos preguntamos qué pasó después. Número 6. Esta es una bonita imagen del hijo de Blancanieves y Florian. Número 6. ¿Sabías que en la verdadera historia de Pocahontas sí tuvo un hijo? Si no lo conocimos en la película, ahora nos podemos imaginar cómo es. Número 7. Tiana y su adorado príncipe Navin. Independientemente de que si el pequeño tesoro de estos dos sabe o no del episodio animalesco en la vida de sus padres, no podemos resistir la impresión de que por lo menos va a tener cierto talento para la música. Número 8. Otra toma llena de tranquilidad, cariño, calidez, típico de los padres que esperan un hijo de Mulán. Apostamos que sus hijos serían extremadamente valientes y despreocupados, igual que su mamá al principio de la película. Número 9. No cabe duda de que ser hijo de una de las chicas tan divertidas y alegres como Rapunzel podría ser una pasada. Solo imagina todas las horas que pasaría un niño jugando con el largo pelo de su madre. Número 10. ¿Alguna vez estás parado a pensar cómo podrían ser los hijos de Aladín y Yasmín? Nosotros sí, y estamos más que seguros que serían unos bombonazos. Así es como se verían las princesas de Disney si fueran madres. Espero más te llamar la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú usas algún dato interesante, no olvides comentarlo.